El contador Víctor Acastelo, que pertenece a la Asociación de Cooperativas Argentinas, presenta novedades sobre combustibles. Por su parte, también habla acerca del reciclado de plásticos en el agro. Víctor, nos gustaría que nos comente precisamente sobre algunas novedades desde el punto de vista de los combustibles, si se quiere. Bueno, así es. Hemos incorporado el gasoil y los lubricantes marca Puma, que es una marca de la empresa Trafigura, una trader global, y el objetivo es montar una red de agroservice en cooperativas y en los centros propios de ACA. El plan que tenemos es que en 5 años tener 75 agroservice con distribución a campo, y bueno, sabemos que el gasoil y los lubricantes son claves, diríamos, para la agricultura argentina. Así es, vamos a ver cada vez más la marca Puma cerca del sistema cooperativo ACA. Víctor, por otro lado, también ustedes están trabajando junto a los productores y empresas por el tema de los plásticos que se generan en el campo, ¿no? Así es. Desde hace dos años y medio, en Caña de Gómez, está funcionando la planta de recupero de residuos plásticos del campo, donde procesamos los silos bolsas usados y procesamos los bidones de fitosanitarios que llegan triple lavados a esa planta, y bueno, estamos recuperando, ya llevamos 6 millones y medio de kilos de plástico recuperado, que eso representa hoy el 50% de lo que ACA lanza al mercado. El objetivo es, dentro de dos años, recuperar el 100% del plástico que ACA lanza al mercado para tener un balance de plástico neutro. Todo lo que enviamos al mercado regresa a Caña de Gómez, lo transformamos en un pellet de plástico, ya sea de baja densidad o de alta densidad, y se lo vendemos a industrias que usan plástico recuperado. Víctor, por otro lado, y teniendo en cuenta el compromiso que tiene ACA con la comunidad a través de esto, y por otro lado, la confianza, si se quiere, a través de los años, y hoy más que nunca se ve reflejado, todos sabemos lo que ha ocurrido con ciertas empresas en el cuanto a los mercados de granos, ¿no? Bueno, así es. ACA cumple 98 años de vida, y ACA está más sólida y dinámica y vigente que nunca, 120 cooperativas que operan con ACA, los 50 centros de desarrollo cooperativos propios, 21 millones de toneladas el año pasado, este año ACA va a estar cerca de las 24 millones de toneladas de originación, yo diría que es sinónimo de confianza en el campo argentino, ACA se ha caracterizado por la seriedad, por la prudencia financiera, hace las inversiones que tiene que hacer en el agro, estamos terminando el cuarto puerto en Timbúes, una inversión importante en la historia de ACA, de cerca de 150 millones de dólares, porque entendemos que Argentina va a seguir creciendo en la producción de granos, y esos granos hay que exportarlos, yo diría que sí, la confianza es el activo más importante, el vínculo con las cooperativas, con acopios, con productores, a través de nuestros centros propios, está muy sólido, y yo te diría que, bueno, nos estamos preparando para un año 2020, y nos estamos preparando para toda esta década, para, diríamos, manejar cada vez volúmenes más importantes, de la forma más profesional que encontramos en cada uno de los negocios. ¿Y si se quiere cumpliendo la palabra? Totalmente, porque todo lo que es grano, yo te diría, sigue siendo la palabra, el cierre del negocio sigue siendo, a veces telefónico, después se vuelca en los papeles, pero la palabra, el sistema que nos vincula con las cooperativas, con nuestros compradores de los granos, porque parte importante se vende en el mercado interno, parte va a la exportación, ACA yo te diría que, no solamente en Argentina, a nivel global, porque hay bancos del exterior que siempre está relacionado con ACA, sigue siendo sinónimo de confianza, hoy más que nunca.